Sábado con S de hoy se sale. Yo he salido, ¿y la gente? ¿Qué plan tiene? Vamos a verlo. Sábado con S de hoy se sale. Yo he salido, ¿y la gente? ¿Qué plan tiene? Es solo una ruina, partiremos la noche por el día. Partiremos la noche, me pase y se muere mi papá. Yo solo tengo chance. En el fin de semana, en el fin de semana, quiero bailar. En el fin de semana, quiero gozar. En el fin de semana, yo quiero bailar. En el fin de semana, quiero bailar. Bueno, ¿con quién estamos aquí? ¿Cómo es su nombre? Miguel. Miguel, yo Andrea, encantada. ¿Es usted de San Pedro? Mire, ¿se quiere también venir? Mira, mi nieta. Hola, ¿cómo te llama? Valeria. Valeria, qué bonito nombre. ¿Cuántos añitos tiene? Seis. Seis, qué mayor ya es. Ya, a ver, más mayor de los abuelos. Que le he ido a preguntar, ¿son ustedes de San Pedro? Fundativa San Pedro. ¿De toda la vida? Toda la vida. Entonces, ¿han venido mucho ya a la feria, no? Pues, casi todos los años. Tengo 70, ya me fíjate tú cuántas veces. ¿Y de esta semana han venido más días, aparte de hoy? Casi todos los días, aparte del martes. ¿Y qué es lo que más les gusta hacer a ustedes en la feria? Bueno, este recinto muy bien. Este año ha mejorado, ha mejorado mucho desde aquí al año pasado. Se le ha añadido un nieto. ¿Quién tenemos aquí? ¿Cómo te llamas? Joaquín. ¿Y cuántos años tienes? Diez. ¿Y cómo se porta el abuelo en la feria? ¿Bien? Sí. ¿Os da dinerito para los cacharritos? Sí. Que no me entere yo, ¿eh, Miguel? Ya, mira, 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 qué guapa es. Guapísima. Y os iba a preguntar, ¿qué plan estaréis para hoy ya? ¿Para lo que queda? Para lo que queda, mira, estamos ahí, bailaremos un poquito. ¿Una sevillana? Sevillana, todo. Lo que sea. Lo que sea, rumba, sevillana, vaya, todo lo que nos ponga. Y Miguel, de aquí al año que viene, ¿qué echa usted en falta? ¿Algo que echa usted en falta a la feria? ¿Un cantante? Hola, amigo, este año ha estado fantástico, tío, yo de verdad. El año pasado, los cuartos de baño lo están muy bien, pero este año ha estado divino y, mira, lo pasamos muy bien. ¿Y a algún cantante que le gustaría que viniese a la feria? ¿Cómo? ¿Algún cantante que le gustaría que viniese? Ok, yo este año me ha faltado un poquillo, algunas tistas, bueno, el Arrebato ha estado bien, el Arrebato ha estado bien. ¿Ha estado usted en alguno? Yo he estado en los dos, en el Arrebato que estuvimos en la noche y la otra que estaba la... La Laura Gallego. La Laura Gallego está muy bien. Esta noche no sé, este chaval lo conozco, lo hace... no sé cómo se llama, ¿qué era? Don Patricio. Don Patricio, bueno. Bueno, usted podía verlo, a lo mejor eso, un nuevo fan, ¿usted? No, este no sé, tengo mis nietos, no tengo que llevar mi casa y todo y ya. Este no sé, ir a la madre a verlo. ¿Y a vosotros qué es lo que más os gusta hacer la feria? Los cacharros. ¿Los cacharros? Los cacharros. ¿Y jugar a los patitos o algo también? ¿O no? Los patos. ¿Habéis ganado algo alguna vez? Sí. ¿Qué he ganado? En la máquina de gancho que hay allí. ¿Y qué habéis ganado? Un reloj. ¿Un reloj? Qué guay. ¿Y tú? No, está bien, no te acuerdas, no te acuerdas. Bueno, pues muchas gracias, mamita, que disfruté. ¿Y ha salido usted en Antena 3? Muy bien. Adiós. Esto que va a ser complicado. Mira, ¿cómo te llama? Primera pregunta. Julia. ¿Eres de aquí, de San Pedro? Sí. Por cierto, no le hablamos a su compañera porque ha dicho que no tiene voz, ¿verdad? Se llama Claudia. No se la escucha. Claudia, ¿no? Bueno, Claudia, ¿y cómo me ha dicho tu nombre? Julia. Julia. Yo Andrea, encantada. Encantada. ¿Soy de aquí en San Pedro? Es que con la música... ¿Os lo he preguntado ya? Mejor. Es que no me acuerdo. Vale. ¿Habéis venido esta semana a la feria o el primer día? No, todos los días. Me encanta porque tienes como una traductora en la... En plan, está como... Me encanta, icónicas, icónicas. No hemos parado, no hemos salido de aquí. ¿Nos puedes contar cómo tu amiga se ha quedado sin voz? Ay, cantando. Sí. Si tú no hablas alto, no te enteraste de nada. Así. Te has quedado sin voz por hablar alto. Ni habla ni escucha ya la... Ya es sábado, ya estamos. Os iba a decir, ¿qué es lo que habéis hecho esta semana de feria? Lo que más habéis hecho. Hombre, yo fui a Beal Santo cuando salió. ¿A quién? A San Pedro. Pensaba que era un cantante. ¿Ha entendido? No, no. Vale. Y luego ya... ¿Fuiste a Beal Santo? Ya a Caseta. ¿Caseta? ¿Qué es lo que más me gusta? Requetón, Flavenguito, que ya me enteré. No, ahora estamos. ¿De todo? Lo que nos pon... Depende de la hora, lo mejor cuadra más una cosa u otra, ¿no? Sí. Y la Caseta que más ha triunfado, ¿cuál ha sido? La Revoltosa. Vale. Yo no he ido a ninguna, no se me ha preguntado nada. La Revoltosa. Vale. Y de cara al año que viene, ¿os falta algo en la feria? Algo que digáis... ¿Esto me ha faltado? Que no llueva. Mandamos un mensaje de aquí al meteorólogo. Por favor. Que no ponga lluvia la lluvia. No ponga lluvia. ¿Estuvisteis el día que llovió? Digo... Empapado. Chorreando, pero aquí. ¿Y nos quedasteis hasta el final o qué? Hasta el final. Oh, Dios, qué relajo ahora que salió la música. Ahora me escucho. Sí, hasta el final. Y ayer, a las nueve de la mañana, bueno, a las siete de la mañana comiendo macarrón. Y hasta a las diez de la mañana. Sí, que tiene vos, nos ha engañado. Nos ha engañado. Qué portado, todavía. No, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, a las siete de la mañana llegasteis, a las diez, a las diez, a comer macarrón y aquí otra vez. Pero, ¿qué hicisteis hasta las diez? Baila. Comer macarrones. Y yo, obvia, la he visto a grande, yo quiero salir de pinta con vosotras. No se separan nunca. Lo digo muy en serio, ¿eh? Te lo digo en serio. Bueno, ¿ya habéis ido a conciertos, además? Bueno, ahora vamos a don Patricio. Vale. ¿Os gusta? Sí. Pues a lo mejor ve por ahí a otras preguntas, no digo nada. Claro. Y nada, pues ya está, chica, que ya os tenía aquí un rato entretenida, que lo paséis muy bien. Y tú. Gracias. ¿Con quién estamos aquí? Pues con la familia, en serie, reunidos, pasándonoslo bien. ¿Y cómo es su nombre? Ana. Ana, yo Andrea, encantada. Encantada. ¿Te gusta la actitud que has tenido, que has dicho una pregunta? Pues claro, estamos en feria. ¿Dónde está la asparta? Sí. ¿Y es usted de aquí, de San Pedro? De San Pedro. De toda la vida. De toda la vida, ¿no? De toda la vida. ¿Y ha venido usted esta semana más o es su primer día? Hoy es el primer día. ¿Su primer día? ¿Y lleva desde temprano, acaba de llegar? Desde las cinco. ¿Y cómo ha ido la tarde? Pues muy bien, hasta que cierre. A las seis no echará a la policía, pues hasta las seis ya aguantaremos. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues bailar, beber y pasármelo bien con la familia. Muy bien. ¿En qué casa ya habéis estado? ¿Lamezquito, reggaetón? De todo, de todo. ¿Cuándo se va cambiando? Sí. Vamos a hacer una rutina para variar. ¿Y no había cacharros en la rutina? No, eso ya no. ¿Cuándo ya lleva cinco rebujitos, lleva los cochechones? Rebujitos no, tequila con fresa. ¿A las cinco de la tarde? Usted sí que sabe, sí que sabe. Hay que divertirse, ¿qué es lo que nos vamos a llevar? Usted, pues claro. Y yo le pregunto yo, para el año que viene, ¿le ha faltado a usted algo en la feria? Empezar desde el primer día. ¿Quiere una actitud que yo la quiero también? La verdad que empecé a ver el primer día, que te acompañe en San Pedro de Alcántara y todo. ¿Y hasta úsenla en un concierto o no, no? No, todavía no. ¿Y hoy va a ir al concierto? Hay uno pendiente, esa noche, te encanta. Don Patricio. ¿Eso, vaya usted? Creemos que sí. Vaya y a ver qué hay, ¿no? A ver, a ver lo que acompaña. ¿Qué cantante le gustaría a usted ver el año que viene? El que sea, divirtiéndotelo y pasándotelo bien. Juana, muchísimas gracias. Le doy la mano, que lo sigáis pasando bien. A ver si mi hermano que está ahí quiere hablar. Tiene cara de que no. Que lo paséis muy bien y que sigáis con los tequila. Igualmente. Gracias. Bueno, lo siento si hago la pregunta dos veces porque me cuesta escuchar con la música, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo se llaman ustedes? Amara. Soy de aquí de San Pedro. Toda la vida. Toda la vida. Me tengo que hacer con gente de toda la vida de aquí, ¿eh? Todo el rato. Sí me gusta. ¿Es el primer día que viene? El cuarto. El cuarto. ¿Y cómo han vivido estos días, Canelto? Es que este recito es una alegría. Eso me dicen todos, que este recito está muy bien. Es una alegría. Todas las casetas con grupitos de flamenco, como tiene que ser la feria. Pero ustedes van solo a flamenquitos o también más cosas. Aquí, esto es una maravilla, ¿eh? Eso le iba a preguntar yo, por esto que estamos aquí, ¿qué tal? Ese grupo, madre mía, como canta, como toca, una pasada. ¿Esto es la caseta? Es que yo no he estado. Cuénteme, ¿no? ¿Qué hay en la caseta? La revoltosa, la pedreña, el catre, el circo. ¿Y de todo? De todo, de todo. Las pedreñas son todas. ¿Y aquí qué hacen? Baila sevillana, aquí de todo, ¿no? Aquí hoy me están animadísimos. Salsa, merengue, sevillana. Bueno, yo quiero bailar por una sevillana, a ver si la encuentro, ¿vale? Porque me he quedado yo con las ganas y no puede ser. No lo grabéis, va a ver. Mi cámara, mi cámara lo grabé. Pero no tenéis copia, ¿eh? Así te acabe la maldosa. Porque no tiene que ser. Y oye, la pregunta. ¿Para el año que viene, ustedes echan algo en falta? ¿Algo que hayan dicho? ¿Puedo hacer todo esto? La verdad que la feria está aquí dentro. Venga. Los baños, la limpieza, la seguridad, la paz. Y ustedes que han estado mucho, ¿van estado en conciertos? ¿En conciertos en la municipal? Sí. Sí, es verdad que se echa de menos gente más como fíjate. No, cuidado, que le arrebato, le arrebato, ¿eh? ¿Le arrebato? Voy a ir al concierto de Rosbastory. ¿De quién? De Rosbastory. Que ha sido el que va a jugar. ¿Sí? ¿Y qué cantante le gustaría ver la feria de San Pedro? ¿Y qué le gusta a ustedes? El barrio. Oye, el barrio. ¿Qué tiene que ver eso? Yo quiero saber quién quiere entrar. Para la juventud. El barrio. El barrio. Que tama. Que tama. Estaría bien. Bueno, pues, muchas gracias y que disfruten ustedes lo que queda de noche de feria. ¡Hala, mi salud! ¡Miriós! ¡Miriós! En tus labios, besándome al labio, besándome al labio Bésame despacito, sufrí salito, lo mejor besa Si no dan un beso, suave, suave ¿Cómo es él? Eso es Es así, es así, es así, es así Me gusta esa paldita Mira, te vacía más como Y tras de ella, mira Ay, qué chula Hemos buscado al verdadero fan de Los Secretos Y también lo buscamos del arrebato, pero ¿y de Don Patricio? Nos falta esperarse, vamos a ver si hay alguno Hola, perdona, ¿alguien puede contestarme unas preguntillas? Sí, queréis ¿Te quieres venir? Vente ¿Eres fan de Don Patricio? Bueno Dí que sí Sí ¿Te puedo hacer unas preguntas de cuánto de fan eres? Hostia Necesita ayuda, si quieres pues... Daniela, ven, ayuda Daniela, eres fan Daniela, tienes cara de fan, ¿eh? O tú también, o tú también, no pasa nada Vámonos, vamos a intentarlo Es que yo he venido a jugar Es que yo he venido porque es gratis Bueno Escáñate Bueno, no pasa nada, tú dís, sí, soy súper fan Vale, vale Mira, no, no pasa nada, vamos Vamos a jugar y ya está, a lo mejor lo sabéis ¿Cómo se llama? Yo he venido a Don Patricio Sí, es que te he ven dicho ¿Cómo, cómo? Te he visto en Dicto, más de una vez ¿Eres más fan mía que de Don Patricio? Sí, la verdad Tú sí que sabes, hombre, tú sí que sabes Vale, pues te haces las preguntas Vale ¿Cómo se llama Don Patricio? Patricio Vale, te la doy por buena Patricio Martín Ella Ella Lo mismo es Vale A ver, el apellido no me lo voy a saber, ¿no? El apellido... Está posita una acosadora Vale, ¿de dónde es? De Isla Canaria De Isla Canaria Venga, vale, lo tenemos De Isla Canaria De Isla Canaria No es tan mismo, no es ni hereda Lo tenemos, lo tenemos, tranquilizarse Vale Tiene dos discos, ¿vale? ¿O sabéis el nombre de algún disco? Dios mío, me lo he enseñado justo antes ¿Cómo se llama? Don Papaya Y la durabilidad del joven rapero Vale, lo tenemos, lo tenemos Ya solo queda una ¿Cuál es la canción más reproducida en su Spotify? Y es muy fácil ¿Contando lunares? ¡Hirmano, qué buena soy! ¿Soy súper fan al final? Sí, tía, mío Bueno, chicas, fue un placer Voy a seguir buscando a Real Fanes Vale Y nada, ahora nos vemos Gracias, chicas Adiós Perdonad Quiere unas preguntillas súper fáciles No quiere Es súper fácil Ya estoy aquí en realidad Ah, entonces ya tenéis trampa Ah, pues entonces me voy a otra persona No te preocupes A ver, dime, dime A Pedro le hace ilusión que lo entreviste Y Pedro Voy con Pedro Vamos con Pedro ¿Quién es? Porque Pedro es cantante Pedro canta ¿Pedro es cantante? ¿Pedro? ¿Quién es Pedro? Tiene videoclip Pedro, Pedro, venga usted conmigo Hola Hola Yo soy Andrea Yo Atienza ¿Cómo? ¿No se llama Pedro? Atienza, sí, Pedro Pero Atienza Porque como soy cantante Utilizo Atienza Ah, vale, vale ¿Cómo te llamo? ¿Atienza o Pedro? Atienza Vale Lo voy a intentar Te iba a preguntar ¿Eres fan de Don Patricio? Sí, es que escucho todo tipo de música Porque como compongo también Sí A ver si puedo coger algo O alguna idea A ver si coge referencia, ¿no? Sí, así es ¿Me pareces a una preguntilla de Don Patricio? A ver cuánto sabes de él Bueno, tú sabes Bueno, vamos Vamos a jugar Vale, vale Venga, tú como artista Tienes que atreverte a hacer cosas Bueno, vale Venga, vamos ¿Cómo se llama Don Patricio? Ni idea, no sé Bueno, ¿Patricio? Patricio no sé qué Venga, vale, sí Te lo doy Te lo doy por buena ¿De dónde es? Eh, de Canarias Vale, bien Venga, vamos Seguimos Eh, él solo tiene dos discos ¿Te sabes el nombre de alguno? Eh, no Eh, recientemente con Bizarra Ha tenido colaboración Pero no sé Bueno, vale ¿Has dicho algo? Tiene colaboración con Bizarra Vale ¿Y sabes cuál es la canción más reproducida en Spotify? Muy fácil Sí, con tantos lunares ¿Qué pasa? La has clavado casi Exacto Bueno, que como se llama Don Patricio Que es Patricio Ah, yo es Patricio Pero la otra Pues lo demás muy bien Bueno, pues muy bien ¿Has venido al concierto solo? ¿Has estado en la feria? He estado comiendo un poco en la feria de una vuelta Y ahora ya me he venido para acá ¿Tú eres de aquí? De Nueva Andalucía, aquí cerquita Ah, lo mismo casi Claro, está todo ahí, todo unido Perfecto ¿Y tú qué música compones, me has dicho? Eh, rumba Tipo rumba Compone Vale, tienes alguna canción por ahí Que se puede escuchar ¿En tu Spotify o algo? Sí, tengo Quiero soñar Luz del mundo Y en Instagram En Spotify Me voy moviendo por ahí Hago dedicaciones también Lo que pueda A ver si puedo llegar Pues escúchame Que te vaya súper bien Y mucho ánimo en tu carrera Vale, muchísimas gracias Gracias a ti Hasta luego Hasta luego Perdona, ¿Soy hijo de Don Patricio? Sí, sí, mucho Y ya qué falsa eres No sé, puede ser así No me puede engañar Y al público Pero por lo menos No sabemos canciones No como otros Vale No como Uy Eso Está tirando mierda aquí, eh A mí no Ah, ¿Como otro y a ella? No, no, no Fui yo la que dio la idea De venir aquí, eh Ah, vale Pero venís las dos solas No, venimos con más Ahí Ah, ¿Te quieres venir? Vente, vente ¿Eres fan de Don Patricio? Un poquito Un poquito, vale Pues ahora lo vamos a comprobar, ¿Vale? Voy a hacer unas preguntas Y a ver quién me acierta las preguntas A saber, venga Venga, son súper fáciles ¿Cómo se llama Don Patricio? ¿Alguien? Patricio Patricio Muy bien, se llama Patricio Vale, lo tenemos Vale, vale ¿De dónde es? De Canarias ¿Cómo? De Canarias Muy bien Oye, sí que era un poquillo fan, eh ¿Por aquí no lo sabíais? No No pasa nada Vale, tiene dos discos, ¿Vale? ¿Os sabéis el nombre de alguno? Que va, yo no Que va, yo canciones solo Vale, pues el disco se llama La vida dura del joven rapero Y Don Papaya Para que yo lo sepa Para que vosotros vayáis a vuestra casa y digáis Me sé cómo se llama el disco de Don Patricio ¿Vale? Nada, un placer Vale, ¿Y cuál es la canción más escuchada de Spotify? Contando Lunares Sí, contando Lunares Al final, soy fanes Me ha engañado tu amiga Me ha dicho Sí, soy súper fan Mentira ¿Me estás engañando? Me ha enseñado a mí para que yo lo salve Amigo Bueno, ¿Y sois de aquí de San Pedro? No, somos de Estepona De Canterada ¿Y venís aquí solo para la feria? O para Don Patricio Que sois súper fan Para ambos ¿Aprovechando? Sí, sí, sí Vale, vale Que ya no sé cuántos de vacines hay Y habéis estado antes más rato ¿Acabáis de llegar? Acabamos de llegar hace nada ¿Y después tenéis plan? Sí Alguna caseta seguro ¿Qué plan hay? ¿Qué plan hay? Caseta Caseta, requetón Caseta, un poquito de alcohol Y después, pues a la olla Uy, Dios mío Pero eso es una combinación pésima, ¿no? Muy mala Pero vosotros qué queréis ¿Salir volando o no? Sí, casi Vale, como casi, ¿no? Esa es la idea, un poco, ¿no? Sí Y después el toro mecánico y ya Y ya de todo ¿Cómo es ese que hace así el Valtu Vítico? Ah, sí No hemos montado en la cárcel ya ¿En la cárcel? ¿En la cárcel? ¡Qué mareo! Eso no es lo mismo que... No Es que da vueltas Pero no te pone a dar la vuelta En plan, das y vueltas Y el Vaco Vikingo por paz Pero, ¿os vais a montar con alcohol en ese sitio? No, bueno Bueno, tu amiga ha dicho que sí Sí Vale, pues mucha suerte Espero que mantengáis vuestra vida a salvo Y nada, nos vemos otro día Muchas gracias Gracias Adiós Vale, estoy con una persona que me ha dicho que tiene ganas de hablar Tengo, tengo ¿Y cómo te llamas? Yo me llamo Pedro Pedro, yo Andrea, encantada Mucho gusto Pedro, una navaja ¿Es un cantante? Es un cantante, ahí está Tiene, hago referencia al cantante Pero yo por la peluquería Porque tú sabes, la navajita Navajista Navajista no Sí, navajista no suena muy feo Eso suena muy delincuente, eso cortarlo Vale, ¿y eres de aquí de San Pedro? De aquí de San Pedro, sí Autóctono de toda la vida Autóctono El otro día tuve yo la referencia a decir autóctono ¿Y qué es por la vida? Pues sí, de aquí de toda la vida ¿Y es el primer día que vienes a la feria hoy? Es el segundo día Vine el miércoles un ratillo Pero fue algo espontáneo Vale, ¿y os llevas aquí desde temprano? No, acabamos de llegar Hemos estado cenando Y acabamos de llegar ahora mismo ¿Y cómo se presenta la noche? Pues no sé, ahora veremos A mí me gusta que vaya todo fluyendo, ¿sabes? A mí no me gusta forzar Ahora pues vamos a las casetitas Nos bebemos un cartojá Te bebo una cervecita Y vas entonando el tío Y ya ves si nos queda más Hasta las 3, hasta las 4 Hasta el cierre Mira, viene tu colega también ¿Cómo se llama tu colega? ¿Qué le gusta chupacámara? Anda Dile tú cómo te llamas Yo me llamo David David Mata Goliath de un Pedrus con la cabezusca ¿Perdón? ¿Qué? David Mata Goliath David Mata Goliath, dice mi amigo Ah, vale ¿Soy amigo, soy colega? Somos colega, sí Sí, de hace años, ¿verdad, Pedro? Sí, ¿y cómo vaya a pasar la noche los dos? Pues buscar marcha Un poquito de diversión Y lo que venga No, no nos gusta planear Va a ir más Nosotros vamos a nuestro aire Si nos gusta Y son más así un poquillo hippie Un poquillo hippie En ese aspecto ¿Y vais a entrar a un cacharro? Pues eso estamos pensando Eso estábamos pensando Yo me monté Me ha dicho uno que hay muy moderno Este año que da vuelta El proyecto Y no sé qué historia, ¿no? Me gustó más el que me monté Que se llama Experience Experience Es novedad este año Da vuelta para todos lados Tiene más veces Y después de eso No me tengo que volver para la casa Te iba a decir Hacerlo antes de la Acabamos de comer Digo, antes del carto Claro, porque si no Es interesante la cosa Ya ves, ya de luego Sí, sí, pues Nuestro amigo no quiere salir Nuestro amigo no quiere salir Nuestro amigo está escondido Hay un amigo escondido No lo veis, pero está escondido Es que no quiere que le vea la mujer No me diga eso, hombre No diga eso en cámara, hombre Que al final se va a enterar A ver si va a tener Marbella Que acá nosotros nos conocemos, eh, hombre Un poquito de guasa para la feria Corta, corta Pues nada, guapísima Nada, os vaya, yo os dejo Muy bien Muy bien Gracias ¿No vayas a don Patricio? Eh, sí, puede ser Es que está diciendo El que era de Cádiz Veníamos discutiendo Como hace de Cádiz ¿De Cádiz, no? Que es de la de Canaria ¿Don Patricio de Cádiz? ¿De qué parte de Cádiz? De Cádiz, sí Cuarenta años ¿Puedes escuchar a don Patricio también? Ya, pero yo soy más de Secretos ¿Vinieron? ¿Lo viste? Ah, claro A eso sí vine ¿He visto? ¿Te ha visto? Pues muy bien ¿Pues tú has venido a don Patricio? Es más de la época de la movida madrileña Y eso Muy buena época Somos distintas generaciones Pero lo llevamos bien Somos guay De verdad, tenéis dos generaciones distintas Pero sois colega ¿Dónde estamos? Es así Qué bonito Bueno, pues os dejo que disfrutéis del análisis Venga, igualmente Un placer Adiós Mira, aquí os quiero ir a hacer una pregunta Bueno, ¿con quién estamos aquí? Con Lian Ya te conocía ya antes ¿Ya le hice una entrevista para R2 Corbella? Repetimos Segunda vez Vale O sea, repetimos que repetimos la entrevista ¿No? Que lo voy a decir otra vez Sí, sí ¿Eres de aquí, de San Pedro? Sí, soy de aquí, eres de la vida De toda Sanpedreña de corazón Autóctona Sí Todo el mundo que me he cruzado Autóctona de San Pedro, ¿eh? Ojito ¿Sí? Sí, sí Ah, no, mentira, mentira Me he encontrado gente de este bueno Vale, pues no Bueno, todo el mundo ¿Qué te iba a decir? ¿Has venido otro día de la semana? ¿Es tu primer día o...? Eh, vine ayer Pero fue un poco más de chill O sea, hoy significa que hoy se parte Hoy se janguea ¿Hoy se janguea a tope o qué? Sí ¿Cuál es el plan? Cuéntame Pues vamos a estar aquí un poco viendo el paro o nada Para ir a todo un practicio Que no sabía quién ni venía Pero bueno No te voy a preguntar si eres fan No, no Los canciones como mucho, pero bueno Vale ¿Y después? Los casetas Por casetas Ah, full, ¿no? Eso es lo que más se lleva, ¿no? Por casetillas Sí Es que es feria casetas Es que si no No hay interés por los cacharros Bueno, a ver A ver Pero no sé Sí, alguno caerá El vaco vikingo como siempre Siempre tiene que haber Vale, la pregunta importante ¿Es post casetas o pre? No, pre Porque post A lo mejor cae el pota Así que mejor No Exacto Cuidado Y te voy a preguntar también De que al año que viene Se te ocurre algo Que te pueda faltar de la feria Que diga Lo pongo Pues mira Más cacharros A lo mejor sí que me lo haría Pero si no me he dicho No te has subido Ya, pero Farsa Si pone alguna cosa más interesante Pues a lo mejor sí que me animaría más Pero yo te he dicho El recinto de quien Que te falta No sé qué te falta ¿Qué te falta? A ver Pues mira Se hace un poco más de eventos Como más cantante Y más así Pues haría mucha gracia Que no te refiere a más de cacharros Sino a lo mejor de eventos Sí, más eventos La verdad Que en plan Está bien lo que está haciendo ahora En plan Ahora que ha hecho la reconstrucción De San Pedro Está muy guay Pero más cositas interesantes Puede estar guay ¿Quién te gustaría que viniese? Por ejemplo Bad Bunny Sí, ojalá, ¿no? Ojalá Seguro que viene a la Feria de San Pedro Hace tan ganas Yo paso, ojalá Y yo Yo voy a hacer tan ganas Marbella, ¿eh? Poca broma Hombre En el Starlight sí Pero aquí en San Pedro Ya, es verdad Bueno, en la Indigo vino a la Feria de Marbella también ¿Sí? Y ahora en la Indigo Pero vino a la Feria de Marbella Ah, no Pues creo que no vino No No me acuerdo Pero bueno La idea era que viniese Entonces, ¿se te ocurre a alguien que pudiera venir? A ver Así artista más pequeño Pues ojalá Natalia Alokunza Poca broma Podría venir Podría venir Natalia Y alguien más así A lo mejor de grupo ¿De grupo? Ahora mismo Me sale cupido Pues mira, también estaría guapo Bueno, pues yo te dejo ya que tus amigos te están esperando Yo no quiero que esperéis más Y nada, que disfrute mucho de tu súper Súper artista favorito Don Patricio Disfrutad a full Y que lo pases muy bien en las casetas Igualmente Adiós Gracias Y que te dejo Gracias por ver el video. 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 Ahora que lo pienso no sé cómo acabé aquí. Te mandé al carajo y luego nos arrepentí. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? Digo que me va de mal. Ah, muchísimas gracias. Buenas noches, mi gentecita de San Pedro de Alcántara. ¿Cómo están esas fiestecitas? ¿Estamos bien o qué? Mira, ¿dice que estamos en los periódicos o qué? ¿Cómo es? ¡Oye! Ahora que no vas a estar me pido Tu lado en la cama y un vino Que no me dejes pensar lo que fuimos ¿Cómo pudiste cagarla así conmigo? Toda esa presa me doy un chingo ¡Oye! No quiero cortadas si no es contigo Sigo viajando a nuestra Berlingua Aunque todos quieren rascarse un pico Bebé Tírame y vamos a hacernos Ándale, mami, yoga bonito Ahora que estamos tan a gustito Déjale, que esos povos cuenten No digan nada, tú deja que inventen Ándale, mami, yoga bonito Ahora que estamos tan a gustito Déjale, que esos povos cuenten No digan nada, tú deja que inventen Ahora que vamos más de cien por hora Y está claro que tú sabes ya cómo funciona Don Patricio, mami, súbete a mi ola Que yo tengo que bajarle Sigo creyendo solo en cuatro personas Sigo viviendo donde tú vacacionas Loco playa, nena, lo que a ti te mola Si nos juntamos se acabó la broma Ahora que no vas a estar me pido Tu lado en la cama y un vino Que no me dejes pensar lo que fuimos Como pude intenta cagarla así conmigo Toda esa prensa me jode un chico No quiero cortarla si no es contigo Sigo viajando nuestra berlingua Ahora que todos quieren frascarse un pico Bebé, tírame y vamos Mami, vente pa' Tenerife Lo que te falta a ti Si quieres hacerlo así Si se pone complicado es el momento Yo ya estoy acostumbrado a hacerlo lento Yo ya estoy acostumbrado a hacerlo lento Tírame y vamos a hacernos ricos Muchísimas gracias Mami, vente, vente pa' Tenerife No quiero que la canten conmigo Yeah, yeah Vuelve Que ya tengo cambiada la casa Amplié la terraza Estoy pensando en mí Vente, vente, vente pa' Tenerife Me pareció vente por la plaza Que todos los niños Que los que mami Por eso me quedo nichosa Fregando la losa Estoy pensando en mí Vente que te cuente una cosa Carita ve Esa locura que me tiene a mil Mami, que como tú me come a mí Si ya no queda mucho que decir Como lo hacemos bien o voy pa' allí Esa locura que me gusta a mí Mami, que como tú me come a mí Si ya no queda mucho que decir Como lo hacemos bien o voy pa' allí Marbella Fuerte Que ya tengo cambiada la casa Amplié la terraza Estoy pensando en mí Me pareció vente por la plaza Con todos los niños Pero es que mami Por eso me quedo nichosa Fregando la losa Estoy pensando en mí Vente que te cuente una cosa Carita ve Esa locura que me gusta a mí Mami, que como tú me come a mí Si ya no queda mucho que decir Como lo hacemos bien o voy pa' allí Esa locura que me gusta a mí Mami, que como tú me come a mí Si ya no queda mucho que decir Como lo hacemos bien o voy pa' allí Verá Que me lo pare y yo me bajo en esta Pongo las cartas sobre la mesa Ella me dijo que la tengo loca El mundo para cuando tú me besas Pongo las cartas sobre la mesa Ella me dijo que la tengo loca Y si va a vivir en mi cabeza Al menos Loco, me dieron muchos toques de queda Me dijeron que mi estilo no pega Y yo que hace ya tiempo pensé en dejarlo Pero si yo me quito ¿Qué te queda? Si yo me quito 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 Vuelve Ya tengo cambiada la casa Amplía la terraza Estoy pensando en mí Me pareció verte por la plaza Con todos los niños Pero es que mami Por eso me quedo en dichosa Fregando la losa, estoy pensando en me Vente que te cuente una cosa Carita de esa locura que me tiene a mí Mami, que como tú me come a mí Si ya no queda mucho que decir Como lo hacemos bien, yo voy pa' allí Esa locura que me... Mami, que como tú me... Si ya no queda mucho que decir Como lo hacemos bien, yo voy pa' allí Mami, que ya tengo cambiada la casa En pie de la terraza, estoy pensando en me Me pareció verte por la plaza Con todos los niños, pero es que mami Por eso me quedo en dichosa Fregando la losa, estoy pensando en me Vente que te cuente una cosa Carita de guiño, yeah, yeah, yeah Ok Mira, si necesitan agüita o algo, ustedes me dicen Hold up a la鼻 ¿Teントan agüita o algo no? spurste la pilota Estoy en principio Y ahora Me pareció Y ahora